La Federación de Mujeres Cubanas en el municipio granvense de Manzanillo incorpora en sus agendas de trabajo diversas actividades que hoy, de manera entusiasta y con retos, van dirigidos al desarrollo de tareas vitales de la URBE, en saludo al aniversario 62 de constituida la organización por Vilmespin. Hoy arribamos en Manzanillo a este 62 aniversario con el 92,6% de integración de las mujeres manzanilleras a la organización, un número significativo, incluso por encima de la media provincial, que nos permite también que en este momento todas las jóvenes que arribaban a los 14 años de edad en este año están incorporadas a la organización de manera voluntaria a través de sus actos de ingresos en fechas históricas, en conmemoraciones de nuestra revolución, de manera que conocen sus derechos, sus deberes, los estatutos de la organización y nos permite también intercambiar con ellas en estos actos de ingresos a la organización y le vamos dando tareas dentro del activismo. Para estas Marianas, revitalizar la misión y el funcionamiento de la estructura orgánica en el actual contexto es objetivo estratégico en aras de estimular la incorporación de sus miembros a los programas económicos, políticos y sociales que se desarrollan en las comunidades. Hemos aportado también desde la economía, hemos aportado desde todo lo que se ha hecho por la COVID, se continúa haciendo desde los centros vacunatorios, desde las pesquisas que hoy se desarrollan para el combate contra el dengue, contra el mosquito Aedes aegypti. Las mujeres nos mantenemos activas en todos los procesos. Las mujeres hoy que enfrentamos la situación electroenergética nacional, bastante compleja, pero aportando desde nuestros centros de trabajo, desde los hogares, en la manera de poder nosotras llevar la vida sobre esta situación que nos afecta hoy y con el compromiso de seguir adelante y con la fe en que se va a restablecer nuevamente todo el sistema electroenergético nacional y volveremos a nuestra tranquilidad. El trabajo con la familia y los jóvenes, la prevención de todo tipo de violencia contra las mujeres y la atención a las personas vulnerables mantiene ocupado a este ejército femenino, quienes preservan la obra de sensibilidad y firmeza de Vilma. Daniel Velásquez, en directo.